Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros ¿Qué tal? Tengan todos Buenas noches Gracias por acompañarnos a esta hora En una edición más De Noticias Live Correspondiente a hoy Martes 20 de agosto Del año 2019 Les acompaña a esta hora Francisco Torres Tapia Para traerles a ustedes Lo más relevante A través de esta edición informativa Recuerde que siempre es importante De parte de usted Compartir nuestra transmisión en vivo De esta forma usted Está colaborando con el periodismo independiente En nuestro país Asimismo rompemos con la brecha Para que más personas Estén informadas sobre lo que acontece En Nicaragua Vamos a iniciar Porque para el próximo sábado 24 de agosto La feligresía católica Y la población en general En la ciudad de León Está preparada Para darle la bienvenida Al nuevo obispo de esta ciudad A Monseñor Sócrates A René Sándigo El día de hoy La comisión que está a cargo De la toma de posición Del nuevo obispo de la ciudad Convocó a los medios de comunicación Para ofrecerles Y darles a conocer El itinerario Que se estará llevando a cabo El próximo sábado 24 de agosto Mayor ampliación de esta noticia En el siguiente reporte Darío Noticias El próximo 24 de agosto La feligresía católica De la ciudad de León Dará la bienvenida Al obispo número 51 De una de las diócesis Más importantes del país Monseñor Sócrates René Sándigo Se prepara Para la toma de posición En la catedral De la ciudad universitaria Luego a las 9 de la mañana La diócesis entera Todas las parroquias De la diócesis Nos vamos a congregar En el atrio De la parroquia Guadalupe León Ahí le daremos La bienvenida oficial Estará la Virgen de la Merced Patrona de León Presente Y posteriormente Vamos a peregrinar Hacia Catedral Para dar inicio A la ceremonia A la Santa Misa De toma de posesión De su excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Como obispo 51 De esta diócesis La llegada Del nuevo obispo Proveniente De Juigalpa Chontales Reunirá Las máximas autoridades De la Iglesia Católica En Nicaragua Junto a ellos Religiosos De toda la región Centroamericana Estará toda la conferencia Episcopal De Nicaragua Se esperan Algunos obispos De fuera Extranjeros Que nos visiten Habrá Mucha presencia De sacerdotes Calculamos Algunos 200 O más sacerdotes Presentes Invitados De la familia Del nuevo obispo Hay otras personas Invitadas Especiales También De algunos obispos Estarán También Un área De las autoridades Civiles Que estarán Presentes Municipales Y toda la Feligresía Pues en Catedral Que esperamos Sea Vivido Este momento Por todos Monseñor Sócrates René Sándigo Arriba La diócesis De León El próximo 24 de agosto En relevo De Monseñor Bosco Viva Cerrobelo Luego que el Papa Francisco Aceptara su renuncia Tras 28 años De obispado Sócrates René Sándigo Nació El 19 de abril De 1965 En diría Granada Y asume A sus 54 años Una de las misiones Más importantes En su vida Pastoral Darío Noticias El próximo sábado 24 de agosto Espere De parte De Radio Darío Transmisión Especial De la toma De posesión Del nuevo Obispo De la ciudad De León Monseñor Sócrates René Sándigo Cambiemos Político Desde hace 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 En el interior De esta alma Mater Así mismo Explica Su caso De cómo Fue apartado De su cargo Por no apoyar Las marchas Del gobierno De Daniel Ortega Hasta hace unos meses José Antonio Chavarría Coordinaba De forma interina La oficina De Pocara 12 La UNAM León Hoy Es parte De los nicaragüenses Despedidos En el estado Por no apoyar Al régimen De Daniel Ortega Cuando yo Me incorporaba A mi trabajo Me decían Apoyemos Las actividades Del partido Y mi respuesta Era Yo no apoyo A un gobierno Que asesina A su pueblo Entonces Bueno Está bien Respetamos Tu forma De pensar Y más nada Resulta que Cuando Asume El nuevo señor De recursos humanos Que era mi jefe Inmediato A la siguiente semana Me mando Mi carta de despido Para José Antonio Chavarría El apoyo De los colaboradores De la alma Mater A Daniel Ortega Obedece A un adiestramiento Político Que el FSLN Ha venido ejerciendo Desde que Roger Gurdian Ahora alcalde De León Asumió la rectoría En el año 2010 Y puedo decir Que desde que El señor Roger Gurdian Asume La rectoría Comienza una Ingerencia Del partido En la institución Y fue un proceso Que se vino dando Se vino dando Y fueron incorporando Trabajadores Nuevos trabajadores Que venían Con esa mentalidad Tras su despido Tras su despido El ex colaborador De la UNAM León Fue amenazado De no revelar Información Porque le iban A estar dando Seguimiento El día Que a mí me dieron Mi liquidación A mí me llamaron A la vicerrectoría Investigación Hipogrado Y me dijeron Mira Ten cuidado En hablar Lo que aquí se hace Lo que aquí hacemos Porque te vamos A estar dando Seguimiento Y es una forma De De amenaza Por su parte Flor de María Valle Actual La rectora De la UNAM León Ha sido criticada Por su postura De renunciar A la defensa De la autonomía Universitaria Y obedecer Al gobernante Frente Sandinista No estoy de acuerdo De por qué Ha renunciado A Rescatar Lo que queda Ya Hoy en día De la UNAM León Y sigue obedeciendo A un partido Político Que sabemos Que va A la casa Y Es triste Y lamentable Que una universidad Tan prestigiosa Como Gran León Ha caído Y que lo que La ha hecho Caer La El sometimiento O la entrega Que se le dieron Los rectores Anteriores Y ella Que lo continúa Enérgicamente Dándosela A un partido Político Darío Noticias Este martes El secretario Ejecutivo De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Marcos Carmona Informó A los medios De comunicación Que este organismo Abrió sus puertas En Costa Rica Para atender A exiliados Nicaragüenses Aquí el detalle Darío Noticias Pues queremos Informarle Al pueblo De Nicaragua Siguiendo El mandato De nuestra Junta Directiva Y la preocupación Que hay Como Comisión Permanente De Derechos Humanos De la situación De nuestros compatriotas Que han admirado A diferentes partes Del mundo Así como Constituimos Una CPDH Filial Miami Ya hace un par De meses Atrás Hoy queremos Anunciar Que ya tenemos Nuestro documento Nuestra escritura De la Constitución Filial CPDH Costa Rica Esto nos va a permitir Tener un acercamiento Más directo Hacia nuestros compatriotas Cuando se le estén Violando sus derechos humanos Pero también Nosotros vamos Más allá Queremos Trabajar De cara A las políticas Públicas También Del gobierno Costarricense Es decir Queremos Que también Los costarricenses Que se les violen Sus derechos humanos Una vez que tengamos Ya una oficina Que estamos En ese proceso Poder Que ellos Interpongan Su denuncia formal Esto Es importante Porque definitivamente CPDH Va a poder Tener ese contacto Directo Allá en Costa Rica Hablar Con nuestros compatriotas De todos los abusos Y violaciones De derechos humanos Que no solo Se ha dado Por parte Del gobierno De Nicaragua Sino de la situación Precaria También Que están Atravesando En cuanto Las autoridades Costarricenses Viones De derechos humanos Darío Noticias Gracias Gracias por continuar Informándose con nosotros El dengue continúa Cobrando vidas No solo en Nicaragua Sino que también En Latinoamérica Y el Caribe La última cifra Proporcionada Por la vicepresidenta Del país Rosario Murillo Ascendía a 11 Personas Que habían muerto Por dengue En nuestro país De acuerdo A la Organización Mundial de la Salud Al menos 700 personas Han muerto Han muerto Corrijo Por el mismo virus Esto en Latinoamérica Y el Caribe A continuación El siguiente reporte Es cortesía De la Voce de América Darío Noticias Según la Organización Mundial de la Salud La región Está atravesando Un nuevo ciclo Epidemiológico Por lo que alerta Ante el aumento De casos de dengue En menores De 15 años Hay un desplazamiento A edades jóvenes De la vida Y estamos viendo Que los grupos Menores De 15 años Están siendo muy afectados En algunos países Con dengue grave Y muertes En el caso De Honduras México En Guatemala En algunos lugares En Brasil En los primeros Siete meses Del año El dengue Ha dejado Más de 723 Víctimas mortales Según la OPS Y pronostica Que en los meses Venideros La cifra Podría ser mayor Justamente Hemos alcanzado Esta cifra Alarmante De más de Dos millones De casos En los siete Primeros meses Del año Estamos entrando En el mes 8 Lo que Vaticina Que va a ser Un año Epidémico De los más Grandes En la historia Del dengue De los últimos 30 años En América Latina Según los expertos Desde los hogares Las personas Pueden acabar Con los focos O criaderos De mosquitos Para reducir Su propagación Pero además Hay que estar Atentos A los síntomas Del dengue Si usted tiene Un dengue Y tiene vómitos Muy frecuente Esos vómitos Están con sangre Si usted ve Algún sangrado De mucosa De las encías Sangrado En los ojos O otro tipo De sangrado Si usted tiene Dolor A nivel Del abdomen De la barriga Como un dolor De barriga Intenso Y está con dengue Son signos De alarma De gravedad La OPS Asegura Que por la temporada De lluvia Y calor En países Como Honduras Nicaragua Guatemala Y Brasil El riesgo De adquirir El dengue Es mayor Darío Noticias Gracias por seguir Informándose A esta hora A las 7 de la noche Con 30 minutos Estas y otras Informaciones Usted También puede Encontrarla En nuestro canal De YouTube Encuéntrenos Como Darío Radio Suscríbase A nuestro canal Para que siempre Este O reciba Nuestras notificaciones Cada vez Que subamos Contenidos Nuevos En notas Internacionales El círculo Más cercano Del presidente En disputa De Venezuela Nicolás Maduro Estaría en contacto Con la administración Del presidente De Estados Unidos Donald Trump Y me refiero A Diosdado Cabello Quien es el presidente De la asamblea Nacional Constituyente De ese país Veamos a continuación Darío Noticias ¿Está el número 2 Del chavismo En contacto Con la administración Trump? Esa es la duda Generada este lunes Después de que La agencia de noticias De la asamblea Publicara que Diosdado Cabello Se reunió En Caracas Con una persona En contacto directo Con el gobierno Estadounidense Y asegura también Que ya habría planificado Un segundo encuentro El motivo Obtener garantías De que él Y otros miembros Del gobierno En disputa No sufrirán Represalias Si ceden A las demandas De que Maduro Abandone el poder Un alto funcionario De la Casa Blanca Dijo a la voz De América Que miembros Del círculo De confianza De Nicolás Maduro En Venezuela Han contactado A funcionarios Del gobierno De Estados Unidos Por diversas vías Sin embargo Evitó confirmar Si Diosdado Cabello Es uno de ellos Diosdado Cabello Por su parte Desmintió la noticia Desde Caracas La agencia Quiere que yo legitime Lo que sacó la agencia Una mentira Una manipulación Y expuso Las condiciones Para que un acuerdo De esta naturaleza Ocurriera Autorización del presidente Uno Hablo de Venezuela Dos Tres Aquí en Venezuela Cuatro Con los dueños El círculo Con Cabello Desmintiéndolo Y la Casa Blanca Guardando silencio La gran incógnita De la noticia De AP Es si este presunto Encuentro Se habría llevado a cabo A sabiendas o no Del presidente En disputa Venezolano Nicolás Maduro Al que Washington Ha alertado Que le queda poco tiempo Para salir del poder Con ciertas garantías Bricio Segovia Ode América Washington Darío Noticias Por último Queremos presentarle Un reportaje Al menos 900 toneladas De droga Pasan por Nicaragua De Sudamérica Hacia Norteamérica Parte de esta droga Queda en nuestro país Como pago A las estructuras Locales Que ofrecen El narcomenudeo En Nicaragua Esto indica Que hay un crecimiento En el consumo De droga Y también Inseguridad ciudadana En nuestro país A partir de abril Del año pasado De acuerdo A declaraciones Del periodista Y experto En seguridad Roberto Orozco A continuación En el siguiente Reportaje especial Producción De Radio Darío Al que titulamos Narcomenudeo En la crisis En Nicaragua Darío Noticias La presidencia Y el ejército De Nicaragua Sostienen Que hay un muro De contención Para combatir El narcotráfico Pero el muro Es burlado Constantemente Se estima Que cerca De 900 toneladas De droga Producida En Suramérica Pasan por aire Mar y tierra Nicaragüense Hacia el mercado Norteamericano Burlando los controles Del país Nicaragua Al formar parte De la ruta De la droga Hacia Estados Unidos Queda y cuesta El narcomenudeo Que avanza De forma sostenida Y se extiende En los barrios Roberto Orozco Periodista E investigador En temas De seguridad Nacional Explica Que hay departamentos De nuestro país Que son plazas Importantes De la narcoactividad Esencialmente La cocaína Se está convirtiendo En crack Y es el crack El que está abundando Básicamente Los barrios De tres plazas Principales Estamos hablando De Blufill Rivas Y Managua Los grandes Alijos de droga Que pasan Por estas tres vías Una parte Se queda en Nicaragua Como En dación De pago Como forma De pago A las estructuras Locales En anuarios Recientes De la policía El narcomenudeo Solo representa Entre el 4 Y el 6 Por ciento De las denuncias Atendidas Por esa institución Pero ¿Qué tan creíble Es este porcentaje? Es un país Donde la droga Es parte De la vida diaria En los barrios Y donde Expendedor O vendedor Ya nos esconden En un asentamiento De Managua Un expendedor Decide hablarnos De esta actividad Ilícita A cambio De ocultar Su identidad Nos supera Los 22 años De edad E inició guardando Droga Desde los 14 El problema Es que no hay Chamba No hay trabajo Ya uno va a buscar La gente Lo que te sabe Es decir Que no Que no te lo aseguro Y la verdad Que eso a veces Uno lo ahueva Como está la situación Ahorita Me fui para San Juan del Sur A pescar una semana Y también Está fea la pesca Si hubiera trabajo No hubiera droga No hubiera nada De despendidos Nada De cosas De droga Ni ladronismo Nada Y si antes Era difícil Conseguir empleo Ahora es peor La Fundación Nicaragüense Para el Desarrollo Económico Y Social Funides Sostiene Que se han perdido Alrededor de 300.000 empleos La explosión De la crisis Político-Social En abril del 2018 Agravó la situación Económica Y también Profundiza La problemática De la narcoactividad Es un incremento Del consumo Después del 18 de abril Un incremento De la inseguridad ciudadana Que es el impacto Que tiene No solo la violencia Política Sino también El consumo de drogas Él es José Tiene 17 años Consume drogas Desde hace dos años Y asegura Que en su barrio Es muy fácil Conseguirlas Ha escuchado En las noticias Que la policía Lucha contra las drogas Y él tiene Su propia opinión Al respecto ¿Cuántos expendios Conocés en el lugar Donde vivís? 10 ¿10 expendios? Porque como estamos En esta situación Ahorita Ya sabes El gobierno La policía Siempre está diciendo Estamos luchando Contra la droga Yo creo que no Porque entre más Más dicen eso Más expendio Hay más gente Es decir Cambiar de la cárcel A La socióloga Elvira Cuadra Observa que los operativos De seguridad ciudadana Que incluye La lucha contra las drogas Es tarea postergada Por la policía Desde hace 15 meses La institución Se ha convertido En un órgano Para vigilar Y reprimir Una masa descontenta Con el gobierno Mientras La inseguridad Crece En índices Alarmantes Para dedicar Sus esfuerzos Actividades En función De La Digamos Detener La movilización Y las protestas Ciudadanas Y además En Managua En Rivas Y en el occidente Tampoco ha habido Redadas Investigaciones Capturas Procesamiento La policía Dejó Sus funciones Naturales Los altos niveles De pobreza En el país Y un gobierno Preocupado Por mantener El poder A toda costa Sin interés De resolver Los problemas De nación Son la cancha Perfecta Para que la Narcoactividad Se extienda Mientras Las condiciones Económicas Del país No cambien La narcoactividad Seguirá siendo Un tema Pendiente Yo no quiero Más pobreza Yo no quiero Barrio Bajo Quiero Que las personas Rían Y que tengan Su trabajo Ya no quiero Seguir en estas Condiciones Cansado de vivir En estas situaciones Y a mi gente Tenemos muchas Ilusiones Y haremos realidad Todas nuestras Oraciones Todas nuestras Oraciones Todas nuestras Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias Por habernos Acompañado En esta edición De Noticias Alive Nos encontramos Mañana En punto De las 6 de la tarde Vengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias De Noticias De Noticias Gracias.